¿Qué significa recorrer un árbol? Significa ver qué expresión o qué puedo construir con los elementos hay en él de tres formas. Tenemos un recorrido que se llama In Order Tenemos un recorrido que se llama Pre Order Y tenemos un recorrido que se llama Post Order ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Pues, ¿cuál es la prioridad que le das a las ramas en cada parte o en cada recorrido? Es decir, ¿cómo voy a ir visitando cada uno de los nodos? En recorrido In Order El recorrido es Primero visito El hijo derecho Luego visito al padre ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo ¿Dije derecho? Izquierdo Y por último Al hijo de la derecha Ahorita lo vemos con un ejemplo Pre Order Primero visito al padre Primero visito al padre Después al hijo izquierdo Y luego al hijo derecho Post Order Primero al hijo izquierdo Primero al hijo izquierdo Luego al hijo izquierdo Luego al hijo izquierdo Luego al hijo izquierdo Y por último Al padre Todo esto se hace de manera recursiva Siempre es todo recursivamente ¿Qué significa irlo recorriendo de manera recursiva? Lo siguiente Ayer mencionábamos Un árbol Está compuesto de Subárboles ¿Sí? Donde la unidad completa Esta grande Es un Árbol Si yo le Si yo desarrollo una función Que se llama Recorrido Pre Order La función recibe como parámetro Un Árbol ¿Sí? Entonces Si yo le Yo empiezo el recorrido Pre Order De una De De un árbol Empieza Con esta Raíz Y después va siguiendo Las reglas ¿Cuál es la regla de Pre Order? No Parent Left Right ¿Qué hacemos cuando tenemos el recorrido Pre Order? Primero muestro el elemento De la raíz del árbol Que le pasé Y después recorro La rama Izquierda Primero ¿Qué significa eso? Hago un llamado a Pre Order Otra vez Y le paso Un árbol ¿Cuál árbol le paso? El árbol De la izquierda Donde este nodo Se convierte En raíz ¿Sí? Este es nodo a la raíz Entonces cuando hace Pre Order Visita primero Visita primero el nodo raíz ¿Cuál es el nodo raíz? Este Lo saca y luego dice Voy a recorrer el árbol Izquierdo Pásame el árbol izquierdo Le paso esto De manera recursiva Otra vez Llega aquí Saca Parent Y después Dice Dame el árbol izquierdo ¿Cuál es el árbol izquierdo? Esta Lo recibe Visita Parent Y me dice Dame el árbol izquierdo Ya no hay Ah Sube un nivel Ya me diste el árbol izquierdo Ahora dame el árbol derecho Recorre al árbol derecho Y este le va a decir Dame el árbol izquierdo Ya no hay árbol izquierdo Dame el árbol Este Dame el árbol derecho No hay Sube Ya me diste Padre Izquierdo Derecho Subo Ahora dame el árbol derecho Le doy el árbol derecho Y la regla de preorden es Ir siempre primero a Padre Izquierdo Derecho Llega aquí al derecho Sube Y ahora si a la raíz Le va a pedir ¿Qué árbol? Derecho Y al árbol derecho ¿Qué le va a pedir primero? El árbol izquierdo Sube Árbol derecho Sube Termine la función A este árbol Que tenemos Aquí Tenemos un árbol Que en la raíz Tiene Un Un signo De División Luego a la derecha Tiene El signo De Multiplicación Y a la izquierda Uno de multiplicación El del lado izquierdo Tiene XY Como hijos El del lado derecho Tiene un signo de más Que tiene como hijos AB Y del lado derecho Tiene AC Entonces vamos a hacer El recorrido Preorden De este Árbol El cual Como habíamos dicho La regla es Padre Izquierda Derecha Vamos a empezar el recorrido Y empezamos con el árbol Completo Recibo el árbol Y la regla me dice Visita primero El padre Visitar el padre Significa leer el valor Y expresarlo Entonces ¿Cuál es el padre De este árbol? Estoy mandando El árbol completo La división Entonces Expreso la división Y sigo el algoritmo Que me dice Dame El árbol De la Derecha Entonces El árbol vigente Ya no es este Ahora Es Perdón El árbol Izquierdo El árbol Izquierdo Que es este Como se está mandando Llamar de manera Recursiva Vuelve a la primera Instrucción Parent ¿Cuál es el valor Del padre De esa De esa De esa expresión? ¿Cuál es el padre? Multiplicación ¿Sí? Bien Y la siguiente Instrucción es Dame el hijo Dame el árbol De la izquierda Visito el árbol De la izquierda Que es este Y Primera instrucción Dame el padre X ¿Sí? Y me pide otra vez Dame el árbol De la izquierda No hay árbol En la izquierda Muy bien Quédate en esa raíz Tercera instrucción Dame el árbol De la derecha No hay árbol De la derecha Termina ese llamado A la función Y regreso Al nodo En el que me había quedado Porque está pendiente Que vaya El árbol Derecho Entonces Este árbol Ya expresó Su padre Que era el asterisco Ahora va Al nodo Al árbol De la derecha Que es este Primera instrucción Visito el padre Es Y ¿Sí? Bien Y me dice Dame el árbol Izquierdo No hay árbol Izquierdo Dame el árbol Derecho No hay árbol Derecho Termino Y subo En este nodo Dice Ya terminé Yo la función Ya recorrí El padre La izquierda La derecha Entonces Sigo pendiente Con el árbol Inicial Recorrer El lado Derecho ¿Sí? Muy bien Le doy El árbol De la derecha Que es este Y visito Padre ¿Cuál es el padre? Multiplicación Y me pide El árbol De la izquierda Visito El árbol De la izquierda Padre Más Árbol De la izquierda A Árbol De la derecha B Termino Este árbol Regreso Que este Tiene pendiente Visitar el árbol De la derecha Y llega C Entonces la expresión Completa Se quedaría Como Entre por XY Por Más ABC Que esta es la Notación Que llamamos Prefija De la expresión Aritmética ¿Sí? Si tú tienes El árbol Construido De esta manera Como lo indica La imagen La expresión Prefija Se obtiene Con el recorrido Preorder Que nos da Este resultado Entonces Si la Quieren ver En prefijo Este sería El resultado Esta manera De construirla Pues es muy parecida A lo que Vimos En el árbol De expresión Anterior Empiezas Este la recorres De izquierda A derecha Entonces empiezas Con este Y su elemento De la De la Izquierda Es el primer Operador Multiplicación Y sus dos operadores XY El de la derecha Es por Que a su vez Tiene A Más AB Y C Es la misma Expresión Pero digamos Que al revés De posfijo El recorrido En postorder Dice Dame el árbol Y recorre Primero El lado Izquierdo Ya que recorriste Todo el lado Izquierdo Recorre El lado Derecho Y ya que recorriste Todo el lado Derecho Visita El nodo Raíz Vamos a recorrer Esto En Postorder Para que vean Cuál es el resultado Postorder Inicia Pidiendo Un árbol Tú le das El árbol Completo Y la llamada Recursiva Dice Dame La rama Izquierda Se hace De manera Recursiva Y obtenemos Este árbol Luego Como estamos De manera Recursiva La primera Instrucción De postorder Es Árbol Izquierdo Llega A la X Como estoy En modo Recursivo Me va a decir Dame el árbol Izquierdo El árbol X Te va a decir No tengo Árbol Izquierdo Ah bueno Dame el árbol Derecho Te va a decir No tengo Árbol Derecho Por lo tanto La última Instrucción Es Expresa El valor Del nodo Raíz Saco El nodo Raíz Que es X Y termina Esta ejecución Pero Yo vengo O provengo De este Subárbol Que está Esperando Que se termine La llamada Izquierda Para la siguiente Que es Derecha Pasa el árbol Derecho Que contiene La Y Y le va a pedir Árbol Izquierdo No hay Árbol Derecho No hay Expresa El padre Y Termina esta ejecución Y sube Ya pedí Izquierda Ya pedí Derecha Que instrucción Me falta Padre Asterisco Termina Esa ejecución Y sube Porque la primera Llamada Sigue esperando Cual instrucción La derecha Le paso El árbol Derecho Este árbol Nuevo Empieza Por que lado La izquierda Y este Que le va a pedir El izquierdo Baja hasta acá Este ya no tiene Izquierdo Y derecho Entonces Expreso La A Subo Recorro El árbol Derecho Otra vez Empiezo Izquierda Derecha No hay Expreso La B Subo Ya terminó El recorrido Izquierdo Y derecho Expreso El padre Que es Más Ya terminó Toda la ejecución De este subárbol Subo Que este está esperando El llamado A la derecha Le paso El árbol Derecho Que tiene A la C C no tiene Izquierdo Ni derecho Expreso La C Finalmente Sube Su última instrucción Es expresa Al padre Asterisco Subo Expreso Al padre Entre Y la expresión Posfija Con el recorrido Post order Post order Es XY Por AB Más C Por Entre Que Comparado con la anterior Pues casi es la misma Pero al revés Este es Este es el recorrido Post order Izquierda Derecha Padre Ese es Post order In order In order Hacer 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 Lo siguiente Primero Va al árbol Izquierdo Ya que llegó O recorrió Todo el árbol Izquierdo Sube Y visita Al padre Y después Recorre El árbol De la derecha Siempre Recordando Como es recursivo Va a empezar Todas las llamadas Haciendo Esto Como primera instrucción Segunda Tercera Entonces En la primera Llamada Le doy El árbol Completo Y me dice Visita El árbol Izquierdo Le paso El árbol Izquierdo De manera Recursiva Y vuelve A empezar Dame El árbol Izquierdo Le doy El árbol Izquierdo Y otra vez Me dice Dame El árbol Izquierdo Le va a decir No tengo Árbol Izquierdo Ah bueno Segunda Instrucción Visita El padre Sale La X Tercera Instrucción Me dice Dame El árbol Derecho No tengo Árbol Derecho Termina Esta Ejecución Y sube Me quedé En este Nodo Que tiene El asterisco Visitando El lado Izquierdo Ya terminó El lado Izquierdo Y me dice Visita El padre El padre ¿Qué valor Tiene El padre? No Todavía no llego Hasta arriba Multiplicación Y ahora Ve al árbol Derecho Voy al árbol Derecho Y también Me va a pedir Izquierdo No tengo Izquierdo Ah Visita El padre Y Ahora Visita El derecho No tengo Derecho Ya terminé Subo Me dice Ya terminé También El lado Derecho Muy bien Este lado Ya fue Terminado Esta ejecución Ya fue Terminada Este está Esperando Las siguientes Dos instrucciones ¿Cuáles son? Padre Entre Y ahora Si Dame El árbol Derecho Le paso El árbol Derecho Y empiezo Vete a la izquierda Baja Al más Vete a la izquierda Baja Al A Expresa el A Porque Ya no hay árbol Izquierdo Entonces Visito Padre Ahora me va a pedir Derecho No hay derecho Me quedo ahí Termino Y le regreso El control A este Que está esperando Padre Derecha Este no tiene Izquierda Ni derecha Expreso El padre Termina La ejecución De este Subárbol Sube Expreso Padre Voy al lado Derecho Derecho No tiene Izquierdo Expreso Padre Y Completo Termina La ejecución Del subárbol Le regreso El control Dice Ya visité Izquierdo Ya visité Padre Ya visité Derecho Termino Y mi expresión Queda como X Por Y Entre A más B Por C Que Este Si le quieren poner Paréntesis Bueno Este también lo puedes meter Entre paréntesis Si quieres No porque Este es primero este De todos modos Si 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 No porque No porque No porque No porque Se